Mira, es un baño de agua, yo iba a decir, po. Los baños están relígados. Vaya, se acabó la lluvia. Ajá. Fue como relajante esa lluvia, gracias. Fue así como un momento de relax, de frescura. Porque también se puso fresco. Y los papas, los dulces. La besi se ha comido, pues. Ay, no, papá. Se ha comido la besi, pues. No, está como está. Se puede decir que... No, no, salte de la besi. Había el niño aquel, pero la besito se le va para aquí. Sí, y para atrás. Viva y para atrás. Ah, no, ahorita acabo de escuchar la que le está diciendo a mi tía que no le podía meter los pedazos aquí a la espantada. Antes, antes, cuando estaba ahí, le dijo a Limar y que la agarrara. Ahora, ¿crees que le puedes hacer la costura? Sí, sí. Este Limar me lo he leído. Ajá. Y ahí está, hoy te toca. Yo le tengo una mejor propuesta. ¿Cuál? A las seis todos los días en el gimnasio. Ajá. Oiga, noche también. Diga, muy linda. Mamá, yo también le estoy diciendo que vaya en la noche también. Oiga, cama, cama. Oiga, cama. Oiga, cama. Oiga, cama. Vámonos a las caras chupones. ¿Para qué? Si ya están las de cámara. Ay, qué le dijo. Juega. Juega. Se pasearon el muro. Juega. Y mira, se vienen las más peores para cama de mañeja. Y falta la Camila todavía que agarre el carro. Imagina que cuando la Camila agarre el carro, juega puchica. Ata la Wendy. ¿Qué me dijo? Jenny, metele a los videos, metele a la contenida. Nunca, nunca le voy a chocar un carro. Ya va a ver. No le digas nunca. No le digas nunca porque los chocó con nadie. Vámonos a la cara. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos, vamos. Buen trabajo. Buen trabajo de ustedes. Me dijo, me dijo, me dijo, Mohamed, me dijo, me dijo, yo lo salude, buen trabajo. Él te dijo a vos. Sí, él me saludó vos. Viste tú? No, él me sigue ¿Quieres ir a Tagadá? ¿No le tienes miedo? Ahí está el Tagadá El Tagadá El Tagadá te va a bajar todo lo que anda ahorita Calmada, Mohamed No fuiste por fin, pues No fuiste ¿Y todo ese rato que estuviste ahí no fuiste? No, yo no sé dónde quedaste Si ahí nomás estaban Ahí está el Tagadá ¡Guau! ¡Guau! ¡Nunca he venido a la serie! ¡Nunca he venido aquí! ¡Oh! ¡Felicidades, muchas ganas! ¿Por abajo? ¿Y ni viste quién? ¡Me regalamos una foto! ¡Se ha emocionado! ¡Y ella es contenta! ¡Porque me tiraron las manos! ¡Y yo fui! ¿Quién? 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 ¡Ah, foto! ¡Foto! 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 Le tome la foto porque mire la cara que acaba de poner ¿Pasa? ¿Qué? No, no teió, estoy esperando que se agachara ¡Ay! Mejor, mejor no espero que no te agachese porque no es necesario Gracias como que son tan grande o para que estábamos hablando casi la misma estatura son y amigas y yo soy de concha agua jajaja que te levanten y y y y y y y y y Si nosotros jugamos a las bombas, si nosotros jugamos a las bombas, si nosotros jugamos a las bombas, ahí está el barril, ahí está el barril. ¿De cuándo es usted? ¿De cuándo es? De el año pasado y le digo yo, renovarla, así tenía el pelo antes. Sí, así lo tenía la de eso. Y ahora lo tengo. Rebona la foto, le digo yo, pero ya. Ya hace falta. Sí, ya le voy a decir que venga para que venga. No soy una pelona. No soy una pelona. Ahí está la pelona. Pero ahí se ve a una joven y yo ya le digo a la copia de la radio. Ahí te veo, en mi foto te vi. Ahora te voy a dar sueño, por eso. Ahora te voy a dar chelé también. Ya te voy a quitar la cama. ¿Querés que te agarre? Como que es loca, va. La agarra así, la agarra así, la agarra así. No, me está muy rápido. Sí, vamos a dos puertas. Ajá, bien rápido. Cuando está lleno, sí, es un poquito. ¿Cuál es la que va a ver? ¿Qué más los dos dólares que pagamos? Ay, no, 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 no. No, 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 no. Ella tiene algodones y nosotros estamos. No, no, no me ticlo de nada porque lleva el gran chico en la travesa. Yo caí con ella en esos algodones. Y allí donde hicimos el comercial en tu con el pastón. yo también tenía panza y de verdad ahora 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 si la verdad que sí y por este lado lo ponen siempre afuera rapidito de la gana yo me medio aquí me valdría más porque hay un montón de gente yo no me voy a ir de aquí vomitada por qué la cabeza de revuelve la de veras puras cosas me voy a ir no me importa vayan ustedes todos antes al baño vamos a estar ahí yo creo que están por aquí escuchamos donde están los baños aquí recto a la derecha por aquí se sale también o no a la derecha y no corra valen pues corra para vos corra para vos esto si vale allá están los estadios una real ah pues devuelvo a corra vayan a mirar hombre para que ya estén listas en el taladón para la mexicana con la mexicana la mexicana va más peor americana aquí va más peor la peor de que vos ah que más bruta pues si es su prima ese monstruo el trabajo el jueves que toda la gente que no si no con el año pasado pero no quedaron de cabeza no mi hermana quedó ayer ah y así de cabeza si ha puesto emocionante apasionando para lo que está abajo viendo pues para que está arriba de cabeza el vier a siente que se le van a ver todo a uno ahí sí ahí en todo siempre lo ponen al fondo así dicen que va a trabajar driving vaya vaya vichas llegaron a su peor pesadilla por qué peor pesadilla el golpe de miedo ay que bonito dios mío yo quería ser lastimada de otra forma no atacarse en la tierra de otra forma yo ni una vez había empujado más cuando me subí a la copa cuando yo vine cuando yo vine aquí a El Salvador de allá yo dije yo quiero ser lastimada de otra forma pero de esta pero no así mamá no quiero así llamarle un marido con plata ah va a decir va mi amor un beso 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 de verdad me lo va a dar flip digo millonario por dónde va a esta burrita ahí buscando buscando lo que la traemos a usted para que se asuste si bueno no asustarme yo yo he batallado con bombas la cosa es de que mucha gente como que me da un poco de locofobia locofobia si me da un poco pasen 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 y me están tocando las nalgas ya le doy un beso ya le doy un beso no cuenta ah porque somos de ellos si ya las mujeres no cuentan ay me corticía mi beso somos pobres árabes pobres dale pisto mejor pero gastan en pipianes ya estáis hay un árabe pero no es árabe pero no es árabe y yo te llamo jalame la nalga si ya estáis jalame la nalga si jalame la nalga si al bajal mamá decirle bendito bendito decirle al bajal mamá salamama mamá sarabumba qué bonito está lindo hermoso verdad ¿dónde está el Tegatá? llegamos llegamos a lo mero mero ay no dios ay qué emoción estoy nerviosa no cama ando nerviosa porque no ganas de de que otra vez qué pasa por cada cara pues más que todas más que como que como que llegaron a otro a otro mundo llegaron al matadero ajá y todos los monos ¿por qué? yo soy nerviosa están bien nerviosa pues no un sueño yo soy nerviosa yo no te voy a quitar ahí yo no te voy a quitar yo no te voy a quitar no te voy a decir que ahí en la barra te dormía a las 8 de la noche yo también pero no sé qué me está pasando yo que la jona me corté yo creo que la jona que usted me diario así es más grande conmigo pero si me parece una petición yo lo bueno yo lo lo siento más grande cuando venimos pero cuando queda así queda más empinado queda casi que ahí la petición de la casa y se la despertemos dice porque anda muy alto